fresadora artesanal paso a paso te mostraré cómo está formada ustedes conocedores del tema en la madera y carpintería el tamaño es considerado tiene 35 pulgadas de largo su base y 20 pulgadas de ancho su cubierta mismo 35 pulgadas y de ancho 12 pulgadas luego fijaremos el router que va fijado con dos pernos de 1 a 1 cuarto por cuarto más dos mariposas y dos arandelas este va sujetado en una pieza vertical de madera que tiene a lo largo 35 pulgadas y de altura 15 pulgadas listo ya está instalado el rocter en su base de madera que está sujetado por dos pequeños pernos paso a seguir será la cubierta ella tiene cuatro pernos los horizontales son esos y los verticales que están en cada estrama de la cubierta ella tiene 35 pulgadas de largo y 12 pulgadas de ancho los dos pernos horizontales tienen una medida de 5 octavos de grueso y de 4 pulgadas con su mariposa y arandelas fijamos la cubierta con los dos pernos horizontales listo ya tenemos sujeta la cubierta y procedemos con los dos pernos que están acá de extrema de la cubierta ellos tienen una medida siempre de grosor de 5 octavos por 8 pulgadas con su respectiva mariposa estos dos la función de ellos es regular la altura o profundidad de la fresa o cuchilla de la cubierta una de las ventajas que sí te aconsejo es usar este tipo de mariposa es muy fácil de quitarlas y ponerlas y en este tipo de trabajo no necesita demasiada presión así que te las recomiendo ya instalada la cubierta seguimos con el siguiente paso tenemos dos pequeñas piezas de madera que estas dos las quitaremos en la posición que se encuentra y las pondremos o las fijaremos en la cubierta estas nos sirven para darle más fijeza y así evitar que la pieza al momento de pasarla por el corte de la fresa esta se nos separe también regularemos el grosor de la pieza a moldurar ya casi lista y regulada nuestra fresadora procedemos al siguiente paso que es regular la profundidad de la cuchilla para presar la pieza de madera la haremos esta vez en dos etapas y pasamos la primera pasada con menos profundidad y pasamos la segunda pasada con menos profundidad vamos a ver Resultado del primer corte o primer pase. Segundo pase, regularemos para darle más profundidad y esperaremos para ver el resultado final. Veremos ya el segundo y último pase y resultado de nuestra pieza ya moldurada. No dejes de suscribirte y seguirnos a nuestro canal agradeciéndote tu amable atención. Gracias. 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 Gracias.